Hola amantes del folclor, hoy con un nuevo video, si te gustó dale like, suscríbete y activa la campanita. Aunque los años pasaran, recordarás mi negrita, que nos quisimos tanto, que nos quisimos tanto. Y acurrucada en mi pecho, en las noches me decías, lo feliz que te sentías, lo feliz que te sentías. Ay amor, amor, ¿qué estás haciendo? Tú mismo tienes la culpa para vivir padeciendo, para vivir padeciendo. Tú mismo tienes la culpa para vivir padeciendo, para vivir padeciendo. Ay corazón vulnerable, reconoce tu pecado, no vivas atamentado. La vida es un desengaño, amor con amor se paga, y traición con traición también. Ay amor, amor, ¿qué estás haciendo? Tú mismo tienes la culpa para vivir padeciendo, para vivir padeciendo. Ay amor, 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 ¿qué estás haciendo? Tú mismo tienes la culpa para vivir padeciendo, para vivir padeciendo. Música Música Ay corazón vulnerable, reconoce tu pecado, reconoce tu pecado. Reconoce tu pecado, no vivas atormentado. La vida es un desengaño, amor con amor se paga, y traición con traición también. La vida es un desengaño, la vida es un desengaño, la vida es un desengaño, amor con amor se paga, y traición con traición también. Música Ya no sufras ni llores de grita, que tu vida renacerá. Música Si mañana no llega la muerte, todo, todo se acabará. Música Ya no sufras ni llores de grita, que tu vida renacerá. Si mañana no llega la muerte, todo, todo, todo se acabará. Ya no sufras ni llores de grita, que tu vida renacerá. Si mañana no llega la muerte, todo, todo se acabará.